¡Suscríbete al canal! Bueno, el final del episodio número 5 en el que estábamos, ¿vale? Vimos, bueno, toda la parte final Vimos la secuencia extra, el reencuentro de Tidus y Yuna Ya os dije que esto era, bueno, pulsando X en un momento específico Lo podéis mirar, por supuesto, en el último capítulo, ¿vale? Y, bueno, pues vamos a ver ahora lo que se conserva, chicos Y lo que no se conserva en la partida más, ¿vale? Bueno, tenemos aquí a las tres aliadas, perfecto Con nivel 2, 3 y 3 Esto ya para empezar no se mantiene el nivel Tenemos el 99 y, como veis, pues, al empezar la partida más Empezamos con el 1 nuevamente, ¿vale? Ahora toca subirlo, pues, como siempre Luchando, combatiendo y demás, ¿vale? Y, bueno, lo que se mantiene, pues vamos a verlo Vamos a echar un ojo Por ejemplo, a los accesorios Vale, vemos que está todo exactamente igual Está intacto Todo lo que teníamos en la partida anterior, pues, está En esta partida más, perfecto Muy bien Vale Esto ya es una ventaja, evidentemente Una gran ventaja Para, bueno, facilitarnos Mucho más, pues, esta partida más ¿Vale? Así que Seguimos, ¿qué más? Vamos a echar un ojo a los objetos Que están todos también, como veis Están intactos Todos los que teníamos, pues, aquí los tenemos Salmos y salvos Muy bien Vale Otra ventaja más importante Perfecto Pasamos a objetos importantes Vamos a ver aquí la sorpresa Que, bueno, nos quedan objetos Por conseguir Que, bueno, antes estaban Antes estaban Teníamos, bueno, aquí unos cuantos Y ahora, como veis, no hay nada No hay absolutamente nada ¿Vale? Digamos que los objetos importantes Que se consiguen Bueno, algunos de ellos Pues en la partida más se pierden ¿Vale? Así que hay que conseguirlos otra vez Eh, bueno, avanzando Por los capítulos Por las misiones Haciendo En fin Todo lo que hicimos en En la primera partida ¿Vale? Para conseguirlos Lo que sí se mantiene, como veis Son los diccionarios Todos los que hemos conseguido Pues se mantienen ¿Vale? Los objetos también Más importantes Como los que no estaban Habilidades específicas Para las Eh, bestiesferas super De Riku Pain y Yuna Pues se mantienen ¿Vale? Esto sí Se mantienen aquí Todos intactos ¿Vale? Así que Bueno, pues Si queréis conseguir otra vez Estos objetos Pues deberéis repetir Todas las misiones Que hicimos en Bueno, en la primera partida ¿Vale? Todo lo demás Diccionarios y objetos Más importantes Pues se mantienen ¿Vale? Así que Seguimos Vamos a ver ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a mirar Las losas Las losas están todas Perfecto Las que teníamos Muy bien Último recurso Audaz Zona impotente Vale Bueno Perfecto Vale ¿Qué más? Vamos a echar un ojo ahora A las criaturas Vamos a ver Las criaturas Vale, están todas También Perfecto Las que teníamos en el En el grupo Pues están todas Pero con la condición Al igual que las chicas De que el nivel Pues se ve reducido Al 1 Empiezan desde el nivel 1 Aunque Bueno, tengo que decir Chicos que Bueno, si aumentasteis los parámetros De los De las criaturas Con objetos Pues vais a ver que ahora Digamos Empiezan con algo más De características Vale Es decir Bueno, todo lo que aumentéis Pues se verá afectado A los parámetros Bueno, estando desde el nivel 1 Vale Si por ejemplo No sé Subisteis a todos los parámetros A 255 De una misma criatura Pues vais a ver que en este momento Aunque esté en el nivel 1 Por ejemplo No sé Este mismo Por ejemplo O trema Si le aumentáis todo a 255 Pues vais a ver que Aunque esté en el nivel 1 Pues estará todo igual Vale 255 Y bueno Con habilidades y demás Pues estará todo intacto Todo lo que tengáis Pues se mantiene Muy bien Vale ¿Qué más tenemos? A ver Bueno, de aquí no hay mucho más que mirar Ah sí Las habilidades Habilidades de bestisferas Bueno, casi todas están igual Por no decir todas Todas las bestisferas Están igual que en la partida anterior Perfecto Todas las habilidades aprendidas Todas las bestisferas Adquiridas Y demás Vale Perfecto Muy bien Bueno Una ventaja Vamos Impresionante Vale Bueno, pues pasamos ahora Al coliseo Vamos a ver Que esto es la parte más importante Veamos En principio Bueno Todas las criaturas Que hayas capturado Pues Bueno Capturado O liberado Pues se mantienen Vale Vamos a echar un ojo Al bestiario Porque así Bueno, miraremos si Todas las criaturas Que hemos liberado Pues se mantienen En el bestiario Vamos a ver Vale Si se mantienen Si Bueno Perfecto Piro dragón Muy bien Lapidus Dolmen Liptus Vale Los entes estos Gol en X Panzer Arma Artema Arma Omega Y Vale Trema Hermano Y Sinra Supremo Vale Perfecto Bueno Pues si Se mantiene Muy bien Pues vamos a pasar ahora A las copas Las copas Tienen que estar igual Tienen que estar todas intactas Las que teníamos desbloqueadas Vaya Vamos a ver Vale Muy bien Están todas chicos Perfecto Esto no No hay ningún problema Perfecto Evidentemente Bueno Participar ahora Pues sería una locura Vale Porque estamos En un nivel Bastante Bastante bajo Y aquí pues Quizás En estas Dos primeras copas No Pero empezando Por la copa Gran Pro Hasta abajo Pues Si nos va a costar Bastante Ganarlas Pero bueno Muy bien Vale Más cambios Bueno Vamos a echar un ojo Al simulador de combate Para ver que está todo igual Si Ah no Espérate No Aquí ha cambiado algo Ha cambiado Que los datos Que tiramos De los enemigos Que salen aquí Se han perdido No salen Vaya Vaya Bueno Salen algunos Si Fritz por ejemplo Si sale Y todos Y todos los De la primera lista También Bueno Aún así Esto es fácil Bueno Desbloquearlos Vale Porque simplemente Es participar En todas las copas Y ya está Todos los combates Que hagamos Con los grupos De enemigos Pues luego van aquí Así que esto No No importa mucho Digamos Tampoco Se puede Bueno Otra vez Hacer fácil No hay que hacer mucho Así que bueno Pasamos Lo último Vamos a ver Esto Bueno Va a ser Completamente nuevo Vale En esta partida Y bueno Va a ser El hecho De capturar A nuevas criaturas Nuevas criaturas Que bueno En general Son humanoides Todos Vale Por ejemplo En esta partida Más Se pueden empezar Ya a capturar A humanos Como Lulu Kimari Seymour También Se puede capturar Del antraganterio Tidus También Y demás Vale Simplemente Vamos a ver Vamos a poner Bueno Si es que no hay trampas Tampoco Esto tampoco Se guardan Las trampas Bueno Pues Simplemente Con trampas Especiales Si las metemos Por ejemplo No se Las metemos Vamos a ver Bueno En Messiah Por ejemplo Podíamos sacar A Lulu En el capítulo 1 En el capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Y capítulo 5 Pues Estos humanoides Se pueden empezar A capturar En la partida anterior No se pueden Dado que es la primera Que bueno Hacemos Por así decirlo Pues Hay que esperar A la partida más Vale Justamente ahora Así que Esa es una ventaja Sin duda Porque ya Se pueden empezar A incorporar A nuevos Aliados Al grupo Vale Incluidos Bueno Todos los de la Entrada anterior Menos Waka Waka creo que es el único Que no se puede empezar A incorporar al grupo Pero bueno Todos los demás Lulu Kimari Tidus Y demás Pues si Vale Ya os diré como Sacarlos Así que Esto quizás Pues es lo que Quería comentar Más o menos Así por encima Para que lo tengáis En cuenta Chicos Y bueno Que más Vamos a ver Bueno Del coliseo Poco más Que mirar Bueno Vale Ahora nos toca Bueno Nos toca mirar Bueno Mirar Hablar más o menos De las misiones Del juego Vamos a ver Todas las misiones Que hayáis hecho En el capítulo Bueno El capítulo Es decir En la partida anterior No se mantienen Vale Lo que si se mantiene Evidentemente Es el El porcentaje del juego Pero Las misiones Y demás Que hayáis hecho Pues Se reinician Vale Por así decirlo Por tanto Si queréis sacar No sé Algún Accesorio En cuestión De alguna misión En concreto Pues tenéis que repetirla Vale Vamos a ver Bueno Es que ahora es imposible Es imposible Acceder a A ninguna zona de Spira Porque nos toca Bueno Ir a A Gagazet Hacerlo de la parte Del principio Y luego ya pues Si no estaban La posibilidad de Bueno pues Ir por todas las zonas En el capítulo 1 Vale Pero es eso Vale Todas las misiones Que no Hayáis hecho Pues en este momento Las podéis hacer Y todas las que hayáis hecho En la primera partida Pues se reinicia Vale Así que si queréis No sé Conseguir más cosas Pues simplemente Las repetís Y ya está Así que Bueno Ahora queda Pues simplemente Hablar del porcentaje Del juego Vamos a ver Todo lo que Os haya faltado Chicos En mi caso Pues tenemos El 97% De juego Pues nos queda A averiguar Nos queda averiguar Que esto va a ser Lo más difícil De todo Que es lo que nos ha faltado Intentaré A averiguarlo Vale A ver si Bueno consigo Con un poco de suerte Pues a ver Que es lo que nos ha faltado Pero Bueno pues Esto es algo complicado Vamos a tener que Bueno mirar Muy despacio Muy despacio Todas las Las secuencias Y demás De todos los capítulos Para bueno Averiguar que es Lo que demonios Pues no hicimos En la primera partida En mi caso pues El 3% restante Que me quedaba Vale Para llegar al 100% Y bueno Poco más El capítulo 5 Si bueno En el capítulo 5 Se pueden conseguir Objetos nuevos Haciendo bueno Algo diferente A lo que hicimos En la partida anterior Es decir Por ejemplo En el capítulo 2 Si le damos La esfera alucinante A nuevo Yevon En lugar de la liga juvenil Pues la cosa cambia Vale Porque se producen Secuencias nuevas Y bueno También por tanto Nos pueden dar Cosas nuevas Vale Así que esto Bueno Todo lo que no hicimos En la primera partida Pues no os preocupéis Porque lo voy a mostrar En un capítulo aparte Vale Voy a mezclarlo todo Y bueno Pues os lo mostraré ahí Hasta que Bueno consiga el 100% Y veamos Por fin Por fin El final perfecto Chicos Vale Así que Bueno Poco más que decir ya Esto ha sido todo Chicos Espero que Bueno Toda la serie Toda la partida anterior Os haya ayudado A superar casi todo el juego Porque un 3% Que nos quedaba Pues tampoco es gran cosa Es una putada Realmente sí Pero En fin Hemos completado Pues casi todo el juego En 90 horas Nada menos Bueno Pues nada Espero que Os hayáis divertido Viendo toda la serie Chicos Ya prácticamente Pues nos va a quedar Dos o tres capítulos Nomás Para acabar Bueno Esta entrega Aunque luego Ya sabéis Que nos queda otra más Que es Bueno La versión Las mision Que ahí Bueno También la haré Para Bueno Simplemente Conseguir Lo que es El platino Del juego Vale Dado que ahí También hay trofeos Pues Como tal Jugaré Esa entrega Para Bueno Conseguir el platino Del juego Vale Así que Un saludo para todos Chicos Gracias como siempre A los que me seguís Y hasta la próxima